hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de revisando aldeas tenía tiempo ya que no subía estos vídeos porque lamentablemente se me había perdido la lista pero bueno aquí estamos de regreso y nos encontramos en aquí como lo ven de fondo en la aldea de cel ángel él es un suscriptor y sigue el canal y esta es su aldea es nivel 89 cuenta con una aldea y ayuntamiento al nivel 9 y de entrada podemos ver que tiene buen nivel él se encuentra en el clan los leales también aquí les puedo hacer promoción al clan por si quieren unirse este es su clan tiene buenos miembros buen número de miembros también y bueno esta es su aldea podemos ver que tiene defensas a buen nivel torres de magos al nivel 6 torres de arqueras nivel 10 yo aquí un consejo que te puedo dar en lo personal sería que el ayuntamiento si vas a hacer farming si vas a hacer farming pues no pongas el ayuntamiento cerca de la aldea porque aunque vengan solamente a destruir el ayuntamiento de pasada te pueden sacar algo de recurso de este almacén que tienes aquí o de este otro que tienes acá entonces si nada más vienen por por el puro ayuntamiento lo puedes poner en alguna esquina de tu aldea por aquí o por allá en alguna esquina y otro consejo que yo te puedo dar en lo personal sería que empieces a mejorar tu defensa de la más fuerte a la más débil entonces te recomiendo que empieces mejorando ya veo que tienes los magos las torres de magos al nivel 6 eso va muy bien y te recomiendo que empieces a mejorar las ballestas antes de que empieces a mejorar otra defensa vas a ver la diferencia otro consejo que te puedo dar es aquí con esta defensa aérea que la estás mejorando al nivel 5 mientras está ahí pues es un edificio que que nada más ocupa espacio porque no está defendiendo en estos momentos entonces te recomiendo que la pongas por aquí o en este espacio donde está el la mina de oro o en este otro y por delante le puedes poner algunas trampas de salto o algunas bombas y ya por último otro consejo que también te puedo dar es que últimamente las aldeas de nivel de ayuntamiento 9 sufren y te lo digo en lo personal muchos ataques como monta puercos y me he dado cuenta que no hay mejor defensa hasta este nivel hasta el ayuntamiento 9 que no sea el castillo teniendo tropa obviamente te recomiendo que trates de que la circunferencia del castillo quede antes de alguna defensa para que no te lo saquen tan fácil y bueno esta es la aldea de cel ángel vámonos a la siguiente aldea nos encontramos en la siguiente aldea y de entrada podemos ver que tiene un buen nivel es de alguien pro y esta es la aldea de el padre de todos un poco pasadito con el nombre no pero pues bueno esta es su aldea ahorita si ya le queda bien ese nombre porque es una aldea ya para mí ya es una aldea pro tiene torres infiernos al nivel 2 o torre infernal al nivel 2 tiene torres de magos ya tiene 2 al nivel 8 las ballestas al nivel 3 tienen sus héroes al nivel 20 igual la reina al nivel 20 entonces ustedes que opinan ya se considera una aldea pro lo único que tendría que hacer es una buena campaña de farming para poder mejorar todo ese muro rosado porque ya no se ve muy bien pero bueno es broma esta es de entrada y acá también tienen mejorando un mortero al nivel 7 y bueno que opinan ustedes de su aldea esta es la aldea de el padre de todos es un miembro del clan ya tiene tiempo en el clan y ya les debía su revisado de aldeas tiene colección de arbolitos de navidad eso es lo más destacable de esta aldea el auro de navidad de hace 2 años y el del año pasado y me imagino que si sale otro también aquí lo tendrá el de este año y bueno pues de entrada podemos ver que tiene ya tropa a muy buen nivel magos al 6 rompemuros al 6 tiene un buen diseño de su aldea acá tiene otro arbolito está en farming y bueno aportaciones a esta aldea pues yo creo que nada aparte de que es un necio porque aunque le de consejos creo que no los va a seguir pero bueno un saludo para mi bro y bueno espero que les haya gustado el video ya saben que si quieren que les revise su aldea déjenme en los comentarios el nombre de su aldea y el nombre de su clan pero solamente en los videos de revisando aldeas si lo dejan en los comentarios de otros videos para mi va a ser difícil porque cuando entro a pasarlos a la lista entro a buscar aquí bueno tan solo es eso en este video espero que les haya gustado yo soy Frodo46 chíganse suscribiendo muchas gracias a los que se han suscrito y nos vemos en un próximo video bye bye Gracias por ver el video.